Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estamos aquí para comentarles ya que me han llegado muchas peticiones a través de las redes sociales de Android 6 de que hago un tutorial por favor básico para Android para muchos usuarios que no saben como realizar una copia de seguridad de las fotografías y vídeos realizados con su Android bien, para hacer esta copia de seguridad de la manera más sencilla y que nos valga para cualquier sistema operativo yo lo voy a hacer desde Mac pero va a valer para Windows o Linux también vamos a irnos primero al Play Store de Google voy a poner aquí el móvil para que lo veáis vamos a irnos primero al Play Store de Google y nos vamos a descargar la aplicación que la tengo yo por aquí y AirDroid que la veis aquí arriba una vez descargada AirDroid e instalada la vamos a abrir AirDroid nos va a servir para conectarnos de manera inalámbrica a cualquier ordenador personal mediante el navegador web en este caso lo vamos a hacer con Google Chrome bien, pues una vez instalada AirDroid la vamos a abrir y esto es lo que vamos a ver aquí nos pone arriba la dirección que vamos a tener que marcar en el navegador para entrar, podemos marcar HTTP dos puntos barra barra web punto AirDroid punto com o esta dirección de IP que sería HTTP dos puntos barra barra cada uno le va a salir diferente 192.168.1.41.88 vamos a marcarla en el navegador esta dirección correctamente aquí arriba en la barrita de direcciones vamos a marcar 192.168.1.41.2.4.8 le damos al enter y automáticamente se abre la web de AirDroid y aquí en el terminal nos comunica si queremos aceptar la conexión le damos a aceptar y como veis ahora ya aparece en el ordenador sin necesidad de registro ninguno nuestros archivos del teléfono voy a dejar el teléfono a un lado porque ya lo vamos a hacer desde el ordenador ahora vamos a quitar primero esta notificación y aquí vamos a comprobar como tenemos accesos a muchas cosas a los ringtones screenshot mensajes aplicaciones vídeo cámara fotos la mejor opción la que yo os aconsejo para hacer una copia de seguridad de todas vuestras fotos y vídeos hechos con la cámara de vuestro Android es irnos al explorador de archivos que debería estar aquí files clicamos dos veces y como veis aquí se nos va directo a la SD card que sería la memoria interna del terminal hay que tener en cuenta de que muchos terminales como en este caso el mío tiene memoria interna y memoria interna externa mediante SD card bien, primero nos vamos a ir a la SD card que sería la memoria interna y nos vamos a ir a la carpeta DCIM como veis aquí clicamos en DCIM y hacemos una copia de seguridad de todas estas carpetas a ver, normalmente las fotografías y vídeos irán a la carpeta cámara vamos a abrirla como veis aquí tengo ya la foto vamos a ir para atrás tenemos otra carpeta que se llama 100 Android que ahí normalmente no hay nada y tenemos si hemos hecho captura de pantalla o de alguna aplicación que también sirva para alguna aplicación relacionada con la fotografía normalmente también se van aquí lo mejor pues coger las cuatro carpetitas que hay aquí las marcamos así y ahora simplemente tendríamos que darle al botón Download clicamos a Download y vais a ver como aquí abajo aquí donde estoy marcando ya se nos ha descargado un archivo que pone Files Downloaded by AirDroid y nos van a ir a nuestra carpeta predeterminada de descargas en este caso en Mac en la carpeta de descargas como veis aquí estaría voy a abrir el Finder y como veis aquí estaría esta sería la carpeta comprimida donde tenemos esas cuatro carpetas ya tendríamos una carpeta correctamente salvada ahora nos tendríamos que ir los que tengamos memoria externa SD-Card a marcar la externa de SD-Card le damos aquí en este caso me dice que no que no está detectada vamos a ver si podemos hacer algo esa carpeta ya está realizada la copia de seguridad nos vamos hacia atrás y bueno quizás no tengo insertada la tarjeta de memoria porque me parece que la tengo utilizada para las aplicaciones de datos y juegos pero bueno la teoría sería la misma clicar en external SD-Card y lo mismo aquí nos aparecerían las carpetas que tenemos en la SD-Card tendríamos que buscar exactamente igual la carpeta DCIM y hacer una copia de seguridad de toda la carpeta DCIM y ya tendríamos correctamente realizada la copia de seguridad de todas nuestras fotografías y vídeos otra de las cosas que es conveniente hacer también es una copia de seguridad de la carpeta o sea una copia de seguridad de la carpeta whatsapp porque la carpeta whatsapp aquí en donde pone media también tenemos las fotografías que recibimos en nuestra cuenta de whatsapp lo suyo sería al igual que hecho antes seleccionar todo y decirle descargar como veis la carpeta whatsapp tarda más en descargar porque tiene muchos datos simplemente esperaríamos a que aquí abajo como veis se están descargando ya va por 30 megas esperar a que se descargue la carpeta y también tendríamos salvada correctamente salvada todas las fotos vídeos mensajes de audio que hayamos recibido en nuestra cuenta de whatsapp para así poder liberar memoria de almacenamiento en nuestro terminal android simplemente sería esto si ahora bajamos cerramos el o sea minimizamos el navegador y nos vamos a la carpeta de descargas vamos a abrir el finder y como veis si clicamos dos veces en caso de windows tendríamos que descomprimir el archivo en caso de mac clicando dos veces ya directamente nos lo va a descomprimir y nos va a crear aquí la carpeta como veis tendríamos toda la copia de seguridad de nuestras carpetas de whatsapp donde por ejemplo aquí en whatsapp image tendríamos las imágenes salvadas correctamente lo mismo con el otro archivo clicamos dos veces y ya podéis ver como se nos aparece otra carpeta donde tenemos todas nuestras fotos bien guardadas como veis aquí tendríamos todas nuestras fotos correctamente guardadas y si hubieran en el caso de tener vídeos también estarían correctamente salvados como veis es una manera muy fácil de hacer una copia de seguridad de todas nuestras fotos para tenerla siempre fotos y vídeos para tenerla siempre a salvo incluso ya os digo que es recomendable hacer una copia de seguridad de la carpeta whatsapp que es donde van a parar todo lo que recibimos y enviamos a través de whatsapp notas de audio vídeos fotografías el que no lo quiera hacer a través de Android simplemente tiene que conectar con el cable usb a su ordenador personal el terminal y navegar a través de las carpetas igualmente las mismas rutas que hemos visto en Android lo único que sería con el navegador propio de windows de mac el finder y realizar la misma copia y irnos a la sdcar y buscar la carpeta dcm y la carpeta whatsapp o irnos a la sdcar externa ya os digo que recomienda hacer la copia de seguridad de los dos y realizar la misma operación dcm y carpeta whatsapp a la sdcar 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 Gracias.